¡Suscríbete! Para el antequera, juega Luis Alcalde Ahí está Luis Alcalde, se mete para adentro Se puede perfilar, le va a pegar, le va a pegar Media luna, amaga, ahora sí se perfila ¡La parada de cara! ¡Gol de la antequera Club de Fútbol En el minuto 18 De la primera parte Se adelanta el conjunto Antequerano en una cubada Que había creado, edificado Construido Luis Alcalde En el costado Izquierdo en el 18 Se va perfilando Va regateando Va abriéndose, va ganando Espacio, se va perfilando Hasta que llega a la altura de la media luna, amagando Amagando, encuentra el hueco Chúqueta de diestra, mete la manopla Cano Quesada Pero ahí aparece el capo Canonieri, ahí aparece el pamplonista Amber Montori, en el rechazo La envía a guardar y hace el primero para el antequera 19 y medio Marca el conjunto antequerano Marca el equipo de Abel Segovia Antequera 1 Jerez Deportivo 0 Ahí se viene el envío de diestra Luis Alcalde Probó directamente el disparo a puerta Se la quedó sin mayor complicación Cano Quesada 38 de partido Ha tenido la oportunidad La oportunidad más clara del encuentro El Jerez Deportivo En un envío desde la derecha de Carri para Antonio Bello Que golpea de volea En la media luna Obliga a estirarse a Eric Puerto José Ramón dentro del área Apura sus opciones José Ramón Se da la vuelta Se perfila con la derecha Viene el envío Despeja a Maguli El remate Según venía el despeque de Maguli La meta arriba Mar abierto Buscando a Luis Alcalde Mucha bola Mucha pelota No llega el de Roquetas de Mar Y aquí se acaba la primera parte Ahora viene Pavón Pavón que centra Ojo al envío Volvían a reclamar una posible mano Dentro del área En este caso era Sergio Martínez Edu Sayas Emparejado con Javi Liza La pelota se la vuelve a quedar Un Luis Alcalde Que sale airoso de tres rivales Y se viene montando la contra En el carril central Más de Luis Alcalde Divina en el costado izquierdo Por ahí se viene el antequero Le pega al larguero Al larguero Y ahora la estampa En este caso Irra sobre el cuerpo De Ricky Castro Lo tiene que mover José Pérez Ferreira Buscando soluciones Porque de momento Lo que está ocurriendo Y amarilla Amarilla ahora Para Para la calle Se queda con un jugador Sí, amarilla para Jeremy Socorro Doble amarilla Para Jeremy Socorro Aquí 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 puede estar el partido ¿Por qué no? 9 de la segunda Camino del 10 Se va a quedar El antequera club de fútbol Con un futbolista menos Tratando de arrancar Frente a Jo Paulo Tiene que tener cuidado También Jo Paulo Porque tiene cartulina amarilla Ahí está Luis Alcalde Madre mía Luis Alcalde Qué zancada Qué potencia Dentro de la área Luis Alcalde ¡Fuera! Ha perdonado Luis Alcalde Qué jugada El palo izquierdo El balón dividido Luis Alcalde Luis Alcalde Mete la cabeza Todo esto pasa en el punto de penalti La gana Edu Salles Le pega ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué hora Del búfalo de Curitiba Edu Salles Vuelva a escena Suba de escenario E interpreta El mejor solo Que se haya tocado aquí En calidad de visitante Seis meses después El despeje De Luis Alcalde Lo coge Llovido del cielo El búfalo de Curitiba Que de volea Le envía A la escuadra izquierda De la portería de Erie Puerto Doscientos Diez días después ¡Gol! Visitante en el Maulí Apareció un búfalo de Curitiba Edu Salles Treinta y cinco De la segunda Lo empata el Jerez Antequera uno Jerez Deportivo uno Le pega Le pega Le pega Le pega Le pega Le pega Directamente A las manos de Erie Puerto Y espera porque arranca Arranca Adel Marcelo Adel Marcelo Edu Salles Edu Salles Amarilla Y a la calle Dobla amarilla Para Edu Salles Viene Tomás Lanzini Golpea a Lanzini Y se la queda Jano Quesada Edu Salles Y es que todo puede pasar Diez para Diez Ojo Rubén Sanchidrián Ha salido Jano Quesada ¡Fuera! Salió Jano Quesada Disparó Rubén Sanchidrián Y por muy poquito Si la pelota Llega a coger puerta Estaba vendido Jano Otra vez tocó Hugo Martínez Volvió a despejar Fernuín Ruiz Y aquí se acaba el partido Un punto para cada equipo Comenzó ganando El Antequera Con el gol De Ander Montori En el 19 Lo igualó Lo empató En los últimos compases Del partido Con un tremendo golazo Edu Salles El Jerez suma José Pérez Un valioso empate En el estadio del líder En el Moulin ¡Gracias!